¡Muy buenas noches gente del Salvador y del sureste! ¡Muy buenas noches gente del Salvador! Los punteros de la tabla disputándose el liderato probablemente Si no estoy mal, Asher Knight está como segundo en la tabla de posiciones Y Atleta de Squad en cuarto lugar Estamos viendo a dos equipos de muchísimo nivel Estamos esperando a que inicie selección y bloqueos Mientras tanto recuerden, pasen el enlace Pónganse a ver League of Legends antes del Mundial Aquí no le pedimos nada al nivel competitivo internacional Envíen, peguen el link en su Facebook, Twitter Inviten a su madre, a su abuela, a su hermanito, al amigo Hacen una buena noche de League of Legends Aquí en Topel, en Londres, Salvador Y mientras comenzamos, por favor, denme sus impresiones Quien se ha desvelado, quien se ha trasnochado Viendo las partidas de Lion Gaming Y también de Cloud9 Y si le van a los brasileños, también de T1 Cierto, en todo caso En los juegos de Lion Gaming Hemos visto cierta desconcentración en algunos puntos Sobre todo, como todos han dicho ahorita El counter de Lion Gaming ha sido el parón Siempre por culpa del parón Tiende a desconcentrarse Perder el ritmo dominante Que han llegado a tener contra los WWE Que lastimosamente no pudieron concretarlo Ya que aceptemos los WWE En cierta forma es un equipo más sólido Supo aprovechar bien los errores del león mexicano Pero al menos los chicos de Lion Ya pasaron la segunda fase Esperemos de que logren avanzar más Y entre sobre todo Ya a lo principal del mundial Yo le voy a dar crédito a Lion Gaming El año pasado El counter de Lion Gaming fue Gangplank Evolucionar a que tu counter sea el varón Es algo Algo positivo Es algo relevante Pero tomando un poco la seriedad Me gusta lo que vi en Lion Gaming Más allá de la solidez con la que cerraron Las partidas contra los rusos Contra Gambit Estamos hablando de que Team World Elite no es cualquier equipo Estamos hablando de que Está posicionado y considerado Tanto por el público y analistas Como el mejor de China Probablemente por arriba Tanto de RNG Como también de Edward Gaming Entonces yo creo que Ha sido una buena vara Para medir el nivel internacional Del representante De Latinoamérica Norte Y te da muchas esperanzas Porque finalmente No le ganaron Pero creo que era La distancia del torneo Donde podían aprender Donde podían tomar Todos sus errores Podían analizar bien El nivel que está ofreciendo El competitivo Entonces en donde les pongan A menos que sea el grupo A Que yo ya vería Muy mala suerte Si Lion es asignado al grupo A En caso de ganar el BO5 Entonces En cualquiera de los otros tres grupos Si le veo posibilidades De hasta salir a cuartos Como la participación Que tuvo Albus Noxluna En el pasado mundial Donde llegó a cuartos Sacándole una partida Incluso a Rocks Tigers Pero quedando Si quedase Repito En el grupo A Con SK Telecom Edward Gaming Entonces hablaríamos De una muy mala suerte Pero Creo que el hype Estaría muy alto Si llegáramos a ver Un Lion Gaming Versus SK Telecom Ver si el metro y medio Más imponente de LAN Entiéndase Seiya Puede con el metro y medio Más imponente de Corea Cierto Aunque realmente Me pareció un grupo Interesante Porque Veríamos Cuáles En el nivel Es real De Lion Gaming Sobre todo Si se enfrenta SKT Realmente Me pareció interesante No No me sentiría De cierta forma Tranquilo Porque sé que Lion Gaming Contra SKT Pues bueno Ya sabemos Lo que tiene Vemos que SKT Es un equipo dominante Tres veces campeón Aunque lastimosamente En este último Rally que tuvieron No lograron ganar La LFK Pero aún así Siento que Este año Son capaces de dar más Solo tienen que Concentrarse Un pelín más En cuestión de Priorizar objetivos Y de visión Que es algo que Les está pasando La cuenta Muchas veces Sobre todo Los dos partidos Que tuvo contra WV Que tuvieron Ese error De dejar libre Ese varón Muchas veces Sobre todo El varón ninja Que se lograron hacer Que fue lo que Le dio la vida Y el respiro WV No sé Siento que Si Lion Gaming Se lo hará concentrado Más Creo que puede Llegar más lejos Inclusive ¿Por qué no Plantearle cara A SKT Que se puede ser El equipo Más fuerte del mundo Puede sangrar Algo que a mí Me tiene muy intrigado Es que todavía No tengo Clave el nivel De Lion Gaming Porque estamos Hablando de que Tuvo una comparativa De techo y el suelo WV es Yo lo considero Uno de los Ocho equipos Más fuertes del mundial No estaba Al nivel de Play-in Está por arriba De Edward Gaming Arriba de RNG Lo ponen En comparativa Con equipos Como Samson White Incluso Por arriba De Flash Wolves Estamos hablando De que te pusieron Una barda muy alta Para medirte Y Gambit No fue para nada Cercano a las expectativas Entonces Realmente La solidez Con la que Vencieron a los rusos Fue claramente Una comparativa Que te deja Muchas dudas Todavía O sea Si Lion Gaming Puede jugar Contra un Fanatic Contra un Cloud9 Etcétera Entonces Va a ser muy interesante También Cuál va a ser El equipo Que lo enfrenta En el VO5 Sobre todo Si es un Fanatic Sobre todo Si es un Cloud9 Que a todo Latinoamérica No te le encantaría Ver esas partidas Y bueno Vamos a tener Una probada De eso Con las partidas De KLG Está en unas horas Que pues Voy a confesar Voy a trasnochar Para poder ver Estas partidas Soy un amante De League of Legends Competitivo Y por eso mismo Estamos aquí Esta noche Y estamos esperando Ya que se ve Arranque E inicio La partida Entre Atlaco The Squad Y Asher Aunque las partidas Contra Cloud9 Que hemos visto En todo lo que va De Mundial Han sido Partidas limpias Vimos a Cloud9 Estompear A los chicos De Brasil Realmente Lastimosamente Se quedaron Fuera Y con tremenda Razón Se les dio Un grado De nerviosismo Muy alto Y mucha Descoordinación Por el equipo Ahora Esperemos De que Si Lion Gaming Se llega en contra Contra Fanatic Y que aún ahí Pues les pueda Plantear Cara Cómo lo ha hecho En estos partidos Si es cierto A pesar de que Gatley No No ha estado En su mejor momento Aún así Creo que En cierta forma Hubieran dado Mafia Como digo Fue falta de comunicación La que pidieron Y como sabemos Que los inicios De Mundial Siempre Tienen que ver Eso Del nerviosismo Eso les pudo haber Fue una mala pasada Al inicio Completamente de acuerdo Y mientras tanto Pasamos a Selección Y bloqueos De campeones Atlacodesquad Ya ha retirado Al Rakan Que no quieren ver En manos Del soporte De Ashurnang Y por El parte De Ashurnang Están quitando A esa Anivia Mucha utilidad Kieran nos la mostró Sin embargo No tuvo la mejor Participación También se va Talilla No va a estar disponible La controladora De la piedra Que ha tenido Una participación Muy destacable Con esas rotaciones Ese muro De la tejedora Sobre todo A nosotros Nos ha dolido Que Team WV Como lo utilizó Para separar Como puede controlar Las batallas En equipo Y si han ido Dos split pusher Extremadamente fuertes Que se va El Jax Y la Fiora Que ha recuperado Fuerza en este parche Recordemos Que ha recuperado Su velocidad De movimiento Cuando se actúa El gran duelo Su habilidad definitiva Y también se va Tristana La que está colocada Probablemente Como la reina De los ADCs En este momento Junto con Esa Calista Que va a estar En manos Del tirador De Atlaca De Squad Por parte De Asher Knights Vemos a una Sejuani Brillado demasiado Sobre todo Porque es Un recurrente El pequeño Reajusto El pequeño Nerd Que recibe Gragas En este parche Le paso La factura A este A este campeón Dándole paso A PIX Como Sejuani El mismo Y sobre todo Lo que se ha estado Mostrando Y que jugó Cono Coni En la pasada Partida contra Lion Gaming El S Real Que ha estado Muy fuerte Van a plantear Una Lulu Vamos a ver Probablemente Un hipertirador Que aproveche El pebetero Que ha estado Muy fuerte Es algo que Es un tema Muy recurrente Tanto en la Wars Como en En otras Partidas El tema Del pebetero Por su parte Va a aprovechar La sinergia Con el Brom Un soporte Que ofrece Muchísimo Muchísimo Y le viene Muy bien A Kalista Tiene un nivel Uno Muy fuerte Sobre todo Porque con la pasiva De los golpes Conmucionantes Y la movilidad De una Kalista Te puede pegar Al suelo Te puede Clavar Varias cabalinas Y te va A terminar Explotando Incluso en nivel Uno Nivel dos Cuando el Brom Ya tiene El inquebrantable O el detrás De mi Para poder posicionarse De manera agresiva Un Rammus También Un tanque muy fuerte Que ha estado Viéndose Beneficiado mucho En las colas De solo Q Y en las manos Del carrilero central De Ashurnite Va a haber Una Oriana Mucho control Mucha batalla Por equipo Por equipo Cierto Con lo de Brown Me parece La selección Más correcta Ya que En sus dos Ultimates Pueden hacer Una buena Sinergia A la hora De una Teamfight Pueden hacer Un buen Desenganche Inclusive Una muy buena Iniciación Y bueno Por parte De Lulu Bueno Como tú dices El pebetero Es un objeto El cual ha estado Muy fuerte Durante varios parches Y aún con el nerd Que ha recibido Pues aún así Se mantiene muy arriba Entre los campeones Que te pide utilidad Y como tú dices Esa Lulu Tiene que estar Acompañada De un hipercarry Pero hay que ver Que hipercarry Va a ser Ya que está bloqueada Tanto Cristana Como Kogmau Y bueno Caliza está en manos De los chicos De Atlacal Squad ¿Crees que haya sido Un error En el draft Del Shunite? Porque está bien Que tengas la prioridad De la Oriana Para el carril central Pero si vas a apostar Por la Lulu El Kogmau Podría haber sido Tu prioridad Le has dado La pauta Para que te quiten Justamente eso El Kogmau Y ahora la Zaya Que se la han denegado Probablemente puedas Recurrir a un Twitch Si quieres Recurrir a este hipertirador Si han hecho Una B Vamos a ver Muy interesante Puede entrar Yo no la veo Como la mejor opción Incluso un Twitch O una Jinx Podrían haber sido Algo más de mi gusto Pero en este Metajuego de hipercarreadores Una B Puede encajar Puede regresar A sus viejas glorias Pero Creo que todavía Había mejores opciones Creo que es un pick Más de confort Para el tirador De Azure Knight Que una propuesta En la composición Porque finalmente La Vayne Tiene que acercarse Demasiado Y la Kalista Todavía tiene Una movilidad mayor Sobre todo Porque va a haber Un Rambus Y te lo han puesto Pues de manera Un poco extraña Ahí está la Annie Que tiene muchísimo control Y el Kartus Que puede irse Al carril superior Una elección Un poco extraña Me parece haberlo Visto en competitivo No recuerdo Muy bien En que región Pero no es La primera vez Que veo un Kartus En el carril Superior No estoy muy seguro De cómo va A encajar En la composición Pueden hacer Mucho daño Global Mucho daño Explosivo Sobre todo Con el control De Lanny Las jabalinas Y la última Y del Kalista Brom Pueden tenerte Pegado al suelo Y luego levantarte Durante una eternidad De tiempo Y es zona La selección De Ashurnite Me parece un poco extraño A menos que vaya El Lulú Al carril superior Entonces Han cambiado Completamente Este pick No sé si haya sido Por el haber denegado Al Pogmau Va a ser muy interesante Cómo utilizan esto Y sobre todo Porque aquí Atlaco de Squad Va a tener Una ventaja marcada Y es la línea frontal Que pueden conseguir Con el Rammus Y con el Brom En el caso de Ashurnite Van a tener que Están completamente Dependientes De lo que pueda hacer Sejuani Y del combo Que pueda Pues Hacer con la definitiva Esta onda de choque De Lloriana Me parecen Selecciones Muy irregulares Pero algo habrán tenido Que practicar Los equipos con ello Cierto Y la cuestión es De que Jugar kart Es muy arriesgado Porque sabemos que No es un campeón Que destaque mucho En el Ler Y parte del mid game Sino que hasta el late game Que ya logra Su tercer item Que es donde ya Tiene su power spike Y no se Me parece un pick De lo más raro En serio Y como tú dices La front lane Que tiene Los chicos De la cadizquad Después de dar La ventaja En esta partida De que tienen La insuficiencia De las suficientes Armas Como para hacer Ok Perdón Me están indicando Que fue un pick De error Annie Fue un error De pick Me están indicando Que en lugar de Annie Va a ser un Jarvan Y entonces Tenemos algo más marcado Un Jarvan Para el carril superior Y el Carthus Para el carril central La zona también Ha sido un pick Erróneo O un pick Al azar Para poder Compensar este Pick erróneo De la Annie En un momento Me van a estar dando Me van a estar diciendo Cuál es el pick De final De Azure Knight Pero por parte De la truco de squad Vamos a tener Una Kalista El Brom El Ramus El Jarvan El carril superior Y el Carthus En el carril central Van a ir a destrozar En batallas Por equipo Sobre todo Por esta iniciación Que pueda hacer El Jarvan Junto con la definitiva De la De Kalista Con Brom Y finalmente Para rematar El Carthus Y para mandarte Los asesinatos Habidos Y por haber Y finalmente Me están diciendo Que el carril superior De Azure Knight Va a ser El Maokai El Maokai Que va a ofrecer Un montón de control Muy interesante Porque van a tener Una línea frontal Más sólida Como se había mencionado Y sobre todo Porque se pueden lanzar Con esa amarra De la naturaleza Con la onda De choque de la Oriana Va a ser Un combo devastador Y así Y como Okai lo que va a tener Es Skull Va a hacer control De mazos Si Ya se ha iniciado De una buena forma Y bueno Con Sejuani Lo mismo Hemos visto En partidos De los World Que cuando han piqueado Sejuani Han metido Tanto CC A los campeones En la hora De un gun Que es hasta Absurdo En cierta manera Y la ulti Brinda una gran Utilidad Entre las teamfights Y bueno Hay que ver Como se manejan Porque sobre todo Hemos visto Lo fuerte Que está Mokai En este parche Y lo han demostrado En los World Que nos ha gustado De la forma Incomunicia En cada pelea Y por esa ulti Que lanza Mokai Desde Cuenca Siempre que define Una teamfight Tanto para bien Como para mal Pero la mayoría De veces Lo hemos visto En el partido De Lion Gaming En el primer juego Contra W Que el Mokai Por parte de Giral Fue quien decidió Parte de las Teamfight Al inicio del juego Vemos de que Es como se logre Azure Knight Con ese Mokai Completamente de acuerdo Y aquí Va a ser algo Pues muy importante Va a tener Calista el tiempo De hacer el daño De clavar estas lanzas O va a ser La Bane De Azure Knight La que esté Facilitándose La movilidad Con el control De masas Que le ofrece Su equipo Vamos a tener Que estarlo viendo Entonces Ya estamos En selección Y bloqueos Obviamente Se tienen que Respetar Los bloqueos Que ya se han Seleccionado Ya estamos Viendo El Jarvan Para la jungla Ramos Y Seyuni Respectivamente Gartos Y Oriana Para el carril central Y aparentemente Tenemos un problema Con los jornalistas No hay problema Amigos Recuerden Mientras estamos En selección Y bloqueos Y esperamos La llegada También de la partida Por favor Manden sus saludos Sus opiniones Cualquier clase De tema Es bien recibido Por acá Un saludo Para Rey Que está ahí En la Ciudad de México Fuerza para todos Mis paisanos Que están pasando La mala Ya en el centro Del país También tenemos Un saludo Me está mandando Un saludo A Mixi Sherry Allí en Guadalajara Un saludo Y un abrazo Para ti Mixi Sherry Que nos estás viendo Comparte el link Trae a toda la familia A ver Este partido Que pinta Maravillosamente Interesante Ataco de Squats Versus Asher Knight Seguimos en espera Ya están listos Y mientras tanto Estamos en espera Del último pick Por Y ya saben Que estamos En tiempo de espera Para poder Juegan otros Los representantes De Latinoamérica Que es Los Latin Gamers Anonymous 92 Saludos A San Miguel Un saludo Para allá Sus comentarios Manden también Sus saludos Buenos deseos También Algunas predicciones Díganme Díganme Si es que KLG Le va a poder ganar A Fanatic O a Young Generation Todos en este momento Tenemos que apoyar A los representantes De Latinoamérica Lion Gaming Ya ha dado Una gran actuación Y por supuesto Team One A sorprender Al sacarles El desempate A los representantes De Oceanía Direwolves Que se han ido Con lágrimas Realmente Fue un poco triste Ver la derrota De este equipo Australiano Cierto Pero Tienen que hacerlo Tendría que haber jugado De una forma Más sólida Recordemos Que no estaban En su región No estaban Con equipos Ni mismo nivel Sabemos De que Ya en los Worlds Pues era Todo Y bueno Los chicos Pero bueno Los chicos Pero de Brasil Pues bueno No Realmente Le quedó Muy grande Del saco Por decirlo De cierta manera En los tres juegos Bueno En los dos primeros juegos Fueron estompeazos Y bueno Y ya sabemos Que en el último partido Que todos le decimos El del honor Claramente Con el equipo Con el que se enfrentó No iba a jugar al 100% Simplemente jugaron Ya por jugar Y por eso Se dio El Yo creo que Por eso Pudieron haber ganado Porque los chicos Con los que se enfrentaron Pues bueno No dieron El máximo Y con razón ¿Quién va a querer jugar Una partida Al 100% Si va a jugar Con un equipo Ya descalificado Pues no estaba descalificado Porque si Esa ventana De oportunidad Para el empate Si ha sido Es el caso Pues creo que ha sido Una completa falta De direbooks Pero para Team 1 Ha sido Una historia Casi casi De Que puedes encontrarte En un anime O en un manga Deportivo Porque ellos Acaban de ascender A la liga Del CB LOL Acaban de subir Al circuito profesional Hace cuatro meses Estaban En lo que es La Challenger Series De Brasil Hace cuatro meses Acaban de ganarse Su cupo Y en el primer Torneo profesional Ya lanzaron Campeones Destronando Al poderoso Pain Gaming Que era un referente De Brasil Conjunto con INTZ Y vienen a tomar El lugar En el play-in Y aunque si Las primeras tres partidas Les pasan por encima Pues sacan Pues no sé La fuerza Lo que hayan tenido Para poder Remontarle Al equipo de Oceanía Y si ha ganado Un lugar En el B5 Si veo muy difícil Que Team One avance Le toque Fanatic Le toque WV Ya sería hablar De una masacre Impresionante O incluso Hong Kong Attitude Que es a quien Yo veo más fuerte Del grupo D Pero los brasileños Han sacado Lo que han podido Y para un equipo De cuatro meses En circuito profesional Yo creo que es algo Increíble Y destacable De cualquier manera Es cierto Pero de igual manera Contra Quizás le veo Posibilidades Si juegan contra Fanatic Porque sabemos que Fanatic Últimamente No ha sido el equipo Que era antes Tiene muchos problemas Dentro de la organización Y no sé Fanatic lo veo Con pocas probabilidades De ganar un mundial Si quizás De avanzar De llegar más lejos Pero no de ganar Y no de hacerle frente A los nuevos equipos Que hoy en día están Es Castro Nos dice Cuando estás en una competencia Debes jugar con todo Completamente de acuerdo Amigo Chess Tienes que jugar seriamente Es un mundial No puedes regalar nada Y me parece Que yo estoy fuera De la partida Me pone un mensaje De NAN En retraso del espectador Voy a esperar un minuto más Pero no sé Si tengo que salir Y reconectarme Francamente Porque no puedo Empezar la partida Y cierto Y de esa forma Estoy también yo No puedo unirme a la partida E intenté reconectarme Pero Tío Rito Siempre Como siempre Nos intenta trollar En este caso Compañeros Yo estoy Hackeado Tengo Esperanza En Cow Plotting Gamers Realmente tiene un equipo Voy a decirlo Voy a Aventurarme A especular Tiene un Grupo Completamente Bondadoso Con ellos Porque Young Generation No es un equipo Que se haya ganado A pulso La entrada al mundial Ellos llegaron Segundos de su región Y quedan En el play-in Debido a que Los Gigabyte Marine Justamente En la pasada Mid-Season Invitational Se ganaron El cupo directo En los grupos Del mundial Por lo tanto Al salir campeones Vuelven a Gozar de ese derecho Y finalmente Young Generation Es el delegado Representando a Vietnam En el play-in Y francamente No lo veo Como un equipo Muy fuerte Tienen el mismo estilo De Gigabyte Marine Si tienen esas estrellas Como Foro Neville Por ejemplo Que se aprendieron De manera increíble Entonces No veo A Young Generation Sacándole partidas A Chaos Latin Gamers Si es que juegan Como nos estuvieron mostrando Si aprovecharon La bot camp Que hicieron en Europa Lo que si va a ser Interesante Es ver si Chaos Latin Gamers Puede hacer Sangrar Si puede sacarle Una partida A este fanatic Que ha traído Muchísimas dudas Que si no está al nivel Que si SOAS No está Apto para competir Que si están Dependiendo Completamente De recles Entonces Muy interesante Ver si Chaos Latin Gamers Puede darle La alegría A Latinoamérica Y por qué no Sacar ese primer lugar Que nadie se esperaría Que la región De Latinoamérica Sur Se la haya ganado Cierto Pero de igual manera Sigo pensando De que en este mundial Tienen que darlo Tienen que darlo mejor Y yo la verdad Estoy con la perspectiva De que este café Tiene que caer ya Realmente Que ya quiero Que le quiten El trono Y en cierta forma Para algunos Para nosotros Como fanáticos De League of Legends Quiere solo ver El mismo campeón Durante mucho tiempo Tiende a aburrir Y como ya mencionado En el directo anterior Yo quiero que este KT sea destronado Por cualquier equipo No importa cuál Pero quiero que sea destronado Porque de igual manera Este KT ha perdido fuerza Y se ha visto mucho En juegos dentro de su liga Hasta un poco En el MSI Y no sé Siento que este KT Ya no tiene El mismo nivel de juego Que ha tenido antes En otros tiempos Y mientras tanto Entramos a la partida En la esquina superior Y de color rojo Está el equipo De Azure Knight Y en la esquina inferior Y de color azul El equipo De Atlacal Squad Estamos empezando No hay signos de invasión Va a ser muy escándalo Por ahí se mete En un arbusto El pinpollo El súbito Ese Maokai victorioso Me gusta más El skin de Maokai Pero va a regresar No hay problema Van a recuperar vida Y van a regresar A sus respectivas líneas Voy a tener especial atención Del carril inferior Sobre todo Porque Shadesu Está con ese limpiar Está consciente Y está Respetando mucho La habilidad De los golpes Conmocionantes Que tiene Deadly Con ese bron Y Link También por supuesto A la movilidad Y la forma Que puede Stackear Sus jabalinas Para hacer Muchísimo daño Cierto Y esa es la ventaja Que tiene Kalista Que si no logran Llegar hacia ahí Y eliminarla antes Le va a pasar facturas Todas las lanzas Que pueda clavarle Al enemigo Y después No el desgarrar Porque sabemos Que todo el daño Se causa Mucho Y lo vimos En manos De White Lotus Y vimos que También se hizo El primer Pentacle De los jugadores Y me gustó La forma en que Esto logró manejar Dentro del partido Un muy buen Posicionamiento Y esperemos De que La Kalista De Azure Knight Pues lo tenga Logre mantener Otra penta No La Kalista Está en manos De Atlacodesquad En manos de Link Concierto Pero como he dicho Esperemos que Esta Kalista Logre mantenerse Lejos del peligro Utilice bien Su frontlane Para poder hacer Todo el daño Necesario Hacia los tanques Enemigos Por parte De Azure Knight Pues Es lo único Que puede decir Y por parte Del soporte Pues igual Intentar Hacer las rotaciones De vidas Que no se estanquen En una sola línea O que mantenga Muy buena Visión dentro del campo Que es lo que más Se les exige Hoy en día En la visión Pero en fin Hay que ver Cómo se desenvuelven Los chicos Dentro de la dieta Mientras tanto En el carril Superior La va a tener Color de hormiga Rinder Porque sabemos Que Vexus Con ese Jarvan En sus manos Es un antitanque Va a poder Hostigarlo Va a poder Hacer muchos Intercambios Y va a poder Salir beneficiado Los va a poder Ganar cada vez Esa Q Es estandarte Demasiado Que pues Reduce la armadura Y para un tanque Como Maokai Que le quiten Pues su virtud Más fuerte Le perjudica Mucho En la fase De carriles Aparentemente Estoy un poco Atrás En la partida Voy en el minuto 3.15 3.20 3.21 Seguimos Con la partida Es Caster Dice El Valencia Habla de Lion Porque a mi me aburrió Ver a Lion Como campeón De Latinoamérica Norte Personalmente Si, si Yo también Ya estoy aburrido Ver a Lion Campeón De Latinoamérica Norte Me gustaría Ver crecer El competitivo De otra manera Hacer crecer A los jugadores Pero Cultivar el talento De aquí Sabes No me gusta Que muchos equipos Recurran A jugadores Extranjeros Sobre todo De la liga española A través de la Challenger Series Como lo pudieron Haber sido Relic O similares Que tampoco Terminaron de brillar Tanto Por lo tanto Que Lion Gaming Pierda el trono Sería espectacular Sobre todo Si es porque Jugadores Del nivel de Wild Lotus O Seiya Se están yendo A jugar a otras regiones Mientras tanto Vimos un intento De emboscar En el carril superior No va a pasar A mayores No hay forma De que el ramo Se entre A menos que Entre por la espalda O entre con Ese Habilidad de aceleración Que lo hace todo Un Sonic Haciendo su homenaje A Nintendo Y mientras tanto Vimos un carril Muy agresivo Por parte De Ash Aprovechando Sobre todo El daño Que aporta La Lulu En mi opinión La Lulu Durante los primeros niveles Tiene más daño Incluso que la misma Vayne Y es a quien Tienes que estar cuidando Que no te castigue En la fase de líneas Porque puede Pues puede Solearte Incluso al ADC Hay muchos Que subestiman Y menosprecian El daño Que puede aportarle A Lulu En las primeras Fases del juego Y terminas Lamentándolo mucho Porque termina Haciendo un snowball Increíble El problema Que le veo ahorita A los chicos De Ash De Nike Es que tienen que Intentar que Esta reina Escale Y bueno En este tiempo Donde la voz Es el punto Donde todos Se van a sellar Tanto el Fungla Como el Big Lane Pues es muy difícil Es cierto Vayne tiene Para escapar El empalar Y también La voltereta Pero no es suficiente En muchas ocasiones Como para poder escapar De un gran efectivo Sobre todo Con un Rammus Que tiene su Q Para poder entrar Y el Town Para mantener cerca Y cerciar A la ADC O el soporte No sé Como dije Me pareció Como tú dijiste Me pareció Que Vayne fue más Una opción de confort Para el tirador De Ash De Nike Pero aún así Puede que esta Vayne Le cobre la partida Algo que me llama La atención Es que están jugando Muy agresivos Están empujando Muchísimo El carril Los chicos De Ash 9 Se lanza Bajo la torre No le importa Nada Lo deja Muy bajo De vida Sabe que no puede Responder Fuerza El destello Y Bensus Que se regaló Que se regaló Ese maokai Por daño Es que está maokai En los primeros puestos Tanto en la top lane Como en la jungla El sustain que tiene Con su pasivo Es muy grande Y sobre todo La cantidad de daño Que puede absorber Es absurda Y Spenta Yerban Pues bueno Necesita tener un poco Más de paciencia Para intentar escalar O intentar pedirle Ayuda de jungla Que sería lo más ideal Ya que este maokai Está muy adelantado Tiene la oportunidad De poder gansearlo De una forma más Efectiva Solo tienen que Coordinarse un poco Mejor para lograrlo Lo que sí Es que Brinder Está sufriendo En el departamento De últimos golpes Está 15 por debajo De Vexus Y le va a costar Aunque no lo sufre tanto Porque al final Es un tanque Es una selección segura Que va a seguir escalando Va a comprar armadura Y cada vez se va a volver Más difícil de bajar Va a ser mucho más difícil Terminar con esa barra de vida Y ya estamos viendo A Ked Haciendo estragos En la barra de vida De Bonjo Llega Martel Pero no va a pasar A Mayores Se va a terminar escapando Sabían que Vexus Estaba bajando Podían comprometerse En el Dos contra dos Sobre todo Porque con ese cataclismo Disponible Y con Las habilidades De daño Que tiene Bonjo Con ese Kartus Podrían haberla pasado Bastante mal Una llegada al carril Central Y fuerza en el destello Martel no va a tener Esta herramienta Y ojo Porque es una llamada De atención Amazing va a tener Tres minutos Cinco minutos Para poder hostigar Ese carril central Y permitir que Bonjo Obtenga una ventaja O por lo menos Algún asesinato Y siete Eso es lo que está Haciendo Maukai En estos momentos Que está saliendo A aprovechar Toda la ventaja Que tiene Frente a este Jarvan El Fugler Se ha visto Objuzgado No sabe cómo Llegar hacia él Y bueno Tiene que intentar La sitial Como sea Debajo de torre Para poder recuperar Todo el oro perdido Y bueno El Fugler Tiene que estar Un poco más atento Para intentar Ganjar esa Maukai Es lo único Que puedo decir Mientras tanto Ash Unite Está tomando El primer dragón Un dragón De las mareas Que le va a permitir Un mejor sustain Tanto de vida Como de mana Muy importante Teniendo una Oriana Y un Maukai Que lo va a necesitar Para poder mantenerse En línea La pasiva le ayuda Pero ya Lo está castigando Bastante Bexus Con ese Jarvan Y puede costarle Mucho los intercambios El dragón Les va a venir muy bien Tienen una Lulu Tienen una Vayne Que también Es dependiente Un poco De su mana Para poder parmear Los primeros niveles Y ya vemos El Admin Que le está haciendo Tiene un lanzamiento O iniciación Muy fuerte El Jarvan Están empezando A tratar de ganar Visión en la jungla Enemiga Los muchachos De Ash Unite Sin embargo Es rápidamente Denegada Y tiene que ayudar Al carril superior Porque si no La diferencia De últimos golpes Va a seguir creciendo Y va a tardar más En volverse Esa pared de carne Mientras tanto Llega la iniciación Este Dron Los golpes Están poniendo Las volturas Están acumulando Las cabalinas Poco a poco Está llegando El daño Sin embargo Llegan los refuerzos Llega Martel Le dice para atrás Que este equipo Estaba con Inprotección Una dos asesinatos Primera sangre Para Martel Un asesinato Para Shadesu Carto Sulti Y se salva No mi amigo Una kill Para Bonjo Y se transforma En un 3 por 1 Excelente Velea por equipo Para Ash Unite Eso si Le va a costar Algo de vida A la torreta Del carril superior Pero no creo Que Bexus Tenga la posibilidad De llevarse el objetivo Y lo dicho La ventaja De la teletransportación Marca la diferencia En este escaramuz En el carril inferior Y ya tenemos Un asesinato Para la Vayne Y parece que van a Tradear debajo De la torre No les importa nada Completamente agresivos Adiós mamados Contra uno Debajo de la torre Sin ningún respeto Y Shadesu Se lleva El segundo asesinato A su cuenta Cuidado Porque esa Vayne Está escalando Late game Compadre No me interesa Muy agresivo Está llegando Ramos Está llegando Amazing Quiere la venganza Quiere revancha Golpes conmocionantes Esa provocación Contra la pared Uno Contra el muro Deja mi soporte Y ahora Está siendo cazado Todo el daño Ese verdadero El tercer hit De esa Vayne La voltereta Un flash hacia adelante Y tercer asesinato Y tercer asesinato A favor de Shadesu Lo que juega este chico Callándonos la boca Vayne no es un pick De confort Vayne es un pick Asesino En manos de Shadesu Y ya son tres asesinatos Lo menos que querías ver En este juego Eran tres asesinatos En manos de esa Vayne Y ahora va a tener Que preocuparse Porque va a volver Con más objetos Y lo que me gustó En esta pelea Fue Que lograron Desposicionar a esa Orianna Lo cual le dio La ventaja Al equipo De Azure Knight Para poder Para lo que le dio La ventaja Al equipo de Azure Knight En la Teamfight Ya después de eso Pues El posicionamiento De Vayne fue muy bueno El tradeo Muy limpio Se centraron demasiado En querer eliminar Esa Lulu Lo que fue La segunda kill Y bueno Al parecer Nos está demostrando Lo contrario El tirador de Azure Knight En realidad Puede manejarla bien Está logrado sobrevivir El Lair League Que sabemos que es muy pésimo Y ahora que regresa A la línea Con los objetos Que Con más objetos Pues bueno Ya esto es Es una partida Casi asegurada Bueno Parte de la línea De la fase de línea Es asegurada para Vayne Porque hemos visto De que Kalista no ha podido Hacer nada Frente a ella Iniciación Lanz El cataclismo Está llegando Amazing Y los minions Heroicamente Salvan a su carrilero Se come un golpe De la torreta Mostrando la maestría Bueno El disrespect Está presente Pero ahí Me parece una desatención De Amazing Llega la rotación Bondio también Dispuesto a ayudar Se lleva la vida Pero en el carril inferior Están pagando Dos asesinatos Por uno Rotación De cuatro Al carril central Y es un asesinato Doble Para Shadesu Y va a ser Primera torre Para el equipo De Ashunite Otra vez En este caso La bonificación Se le va a llevar La fiesta Y tiene que responder Atlaca Squad Con esta torre En el carril superior Sin embargo La bonificación De la primera torre Se la lleva El equipo De Ashunite Y van a tomar También los objetivos De la jungla Y van a seguir Tienen una segunda torre Van a tratar de llevarse La segunda torre Del carril inferior Y esto podría ser peligroso Porque está El heraldo disponible Y el dragón Aún no sale Cierto Y un torreo Muy poco favorable Para los chicos De Atlaca De Squad Dos asesinatos En una torre Y quizás posiblemente Irán podido haber hecho Ese dragón Si, aunque también Irán podido ir por el heraldo Pero está muy lejos Pero la decisión correcta De seguir Empezando la línea Ya van a ser Que tuvieron la segunda torre No sé Los chicos De Azul and Ice Se han visto muy concentrados Eh, esa rain Está haciendo Destrosos en la botlane Nadie la ha podido Parar hasta el momento Se ha logrado posicionar Muy bien De una manera Muy segura Para poder hacer Todo el daño necesario Para eliminar A los objetivos Más blandos Y de palo Más fuertes Eh, no sé Lo están haciendo De una manera Muy excesa Los chicos 4.5k de oro De diferencia Al minuto 14 Una ventaja No imposible de remontar Pero sí Muy significativa Y estoy viendo En oro Son dos mil de oro De diferencia En el Solamente en los tiradores La La diferencia de oro Está en el carril inferior En esa ven Que en este momento Va 5-0 Y ya tiene su primer objeto Terminado Y está la escala Muta onda De choque definitiva De ese Gianni Y es cosa de dejar El asesinato De su carrilero central Quiere llegar Amazing Está haciendo la pasiva Del kartus Todo el daño Que puede Llega Jarvan Cataclismo Y adiós a Martin Se lleva el asesinato Llega un enorme Y la asesina Uno más Lobena se lleva El asesinato El daño A la torre Y es un 3x2 A favor Del equipo De Ashun9 Que va a empujar Por el carril central Kartus Ulti Se va a llevar La vida De Brander 3x3 Esto es una masacre Muerte aquí Muerte allá Y tenemos 15 Asesinatos En 15 minutos Tenemos prácticamente Una muerte Por minuto De juego Está prendida Esta partida Esto es Lo de El Salvador Adlaka Squad Contra Ashun9 Y esto Y lastimosamente El kick de kartus Nos está ayudando mucho Es cierto Tiene una ulti global Pero De que le sirve Si al final De tantas en un gang Se va a quedar muy detrás Por la poca movilidad Que tiene El poco daño Que puede hacer En el early gate Todavía Está siendo neutralizado Y bueno Un kartus Sin estar sedo Sin estar Equipado Pues es un lastre Para el equipo Y le está haciendo Muy bien Los chicos De donde hay Están deshabilitados A quienes deben de hacer Están teniendo peleas Y peleas Es cierto Aún falta Posible Y mira ya Lo que No le interesa Nada Los golpes Conmocionantes Fuerzan el destello La fuerza La mandarse Esa atrás Son tres contra dos Ya llega Martel Para escoltar A su tirador A la seguridad De su torre Pero hay algo Muy importante Y es que El equipo De Atlacoa De scouts Están haciendo Construcciones Con mucha vida Y eso No le interesa A la vain Para la vain Es mucho mejor Entre más vida Te va a hacer daño A montones Sobre todo Porque estás yendo Por una contracción De críticos Que para Este tipo De campeones Este tipo De composiciones Es una pesadilla Porque te va a borrar Sin importar Cuánta vida tengas Te va a hacer pedazos Y en este momento Van a tomar El heraldo De la grieta Y está disponible También el dragón Un dragón De los vientos Que tampoco Es prioridad Pero si les vendría Muy bien Para las rotaciones Y sobre todo Para acelerar La aparición Del tercer dragón De la partida Muy buenas noches Lo siento Nos ha interrumpido Un amante De los sándwiches Denle la bienvenida A Chesscaster Chess buenas noches Buenas noches Buenas noches Aquí vengo A apoyar un poquito Porque Rezel Aunque está hablando Me está comentando Que está teniendo Un poquito de problemas Con el espectador Así que mientras Mientras lo repara ¿Tú me avisas Rezel? Mientras lo repara Yo voy a estar aquí Acompañando a Anish Simplemente Busco entrar a la partida Que me está cargando Nada más Perfecto Hemos llegado Al momento de la partida Donde tienen que Reorganizarse Un poco de Pues de reorden Son cuatro ya Torres a favor Del equipo de Asher Knight Una sola torre A favor del equipo De Atlético Squad Y la diferencia De oro Ya está Sobrepasando Los 6.7k de oro Es una diferencia Que se está agrandando Y es preocupante Porque estamos llegando A esa mítica Diferencia De 10k de oro El varón Va a estar disponible En un minuto Con 50 segundos Y en este momento La ventaja que tiene Asher Knight Les podría permitir Hacer ese varón Al minuto 20 Como ayer Team W Este Lo plantearon Contra Lion Gaming Sin embargo Van a empezar Por el segundo dragón De la partida Este dragón de los vientos Que les va a dar La facilidad De las rotaciones Un poco más De velocidad de movimiento Están llegando Están tratando De acabar con Yad Pero está en la onda De hecho Que no le interesa Este muchacho Está haciendo el trago Una Esquilazo Para el jungla Que ha enseñado a la vida El amarro de la naturaleza Doble Asesinato Doble para Shade Y va a seguir No le importa nada La lista quiere aportar Pero es un asesinato triple Yo no confío En Deidades Yo confío en Shade Se lleva tres asesinatos Cartus Ulti Para llevarse La vida de la besta Sin embargo Ya son nueve asesinatos En las manos de Shadesu Está imparable Con esta Bey Y se ha despegado Está completamente En otro nivel En otra partida Y van a ir Por el carril central Y han liberado Al Heraldo De la grieta Toma Carrera Un tope Y fuera Torre Va a ir por la última Torreta Y me parece Que van a intentar El galón No tienen poca vida No van a arriesgarse Sin embargo En este momento Lo peor que podía pasarle Atlaco Es alimentar a la vez Y en este momento Está como quiere Está cómoda Está rondando Y puede hacer Lo que le venga en gana Siempre y cuando esté Con su fiel soporte Para cuidarle la espalda De dos cosas Una me parece Que recordaba Narrar Mi buen amigo Porque ya tenías Mucho Que entraba Tenemos Tocas Toda la top Sin escuchar Al mini Raccoon Narrando Como Estábamos Acostumbrados Ya La segunda Es que La verdad Que tiene Muchísima Fortuna Shadesu Porque El equipo De Atlaco Está atrás En la partida Es decir No tiene No tenía El daño Ni las herramientas Suficientes Como para poder Desaparecer A Bain De un golpe Al momento De hacer Ese Ese facecheck En el arbusto Recuerden Nunca hagan un facecheck Nunca se metan A un arbusto Si no más Nunca lo hagan Porque se pueden encontrar A todo el equipo enemigo Y en ese arbusto Hasta Shogat Hasta Shogat Se esconde Y la verdad Es que A mi me parece Bastante fortuna Primero Porque No lo desaparecen Al estar atrás Segundo Porque Definitivamente La venza Estaba muy atento Estaba muy atento También Martel Que le logra poner El escudo a tiempo Y esa onda de chocat Que genera más daño Empieza Ese teamfight Logrando que Que Shades Se mantuviese En una vida Bastante buena Además que ya tiene De por sí Muchísimo daño Entonces me parece Que tiene mucha Mucha fortuna No sé Que te parece a ti Me parece que El equipo Así lo ha decidido Mira todo el daño Que está metiendo En este momento A Martel Le esfuerzo El destello Y hay algo El concepto Del late game Estamos hablando Que es una etapa Del juego Donde se empiezan A ver dos o tres objetos Eso es lo que llamamos Como late game Obviamente Shades Ya está en su late game Ya está en su pico De poder Ya está armándose El tercer objeto Ya tiene un pajín De mercurio Para quitarse Cualquier provocación Por parte del Rammus Veo muy difícil Que puedan Parar esto A menos que puedan Borrar a Vayne Pero no tienen las herramientas Y lo dicho Tienen la escaramuza Tienen el daño No hay quien Para en este momento A los chicos Paciencia si lo necesitara Pero me parece Que pueden sacar Este objetivo Sin mayores problemas Ataclismo Para poder encerrar Al árbol Amarre de la naturaleza Y no sabe Por donde entrar Lo ha pegado Al suelo Y está atándose Lleva la bonificación Del varón Y esto podría ser bueno Podrían tener arriba A su carrilero superior Brinder Defendiéndose como puede Como gato Panza arriba Lo van a perseguir Lo van a ejecutar Ha llegado Calista Bueno mejor con Charman Se destine Lo que aguanta Se va Se va Que no se va Y se lleva la vida Finalmente Es Vexus Quien se lleva la vida De Brinder Dijo No una Calista No me caes mal Mejor con mi compadre Ya lo conozco Nos hemos abrazado Hemos bailado Hasta vez soledado Y termina cayendo El asesinato En manos de Vexus Mientras se lleva La primera torre Del carril superior La torre que protege Ese inhibidor Van a regresar a la base Y esto pinta Muy mal Para el equipo Ya hay 13k De diferencia En el oro La diferencia Es abismal Es importante Y no hay forma De que detengan A la vende Shadesu En este momento No hay quien Puede entrar A eliminarla Porque si entras Con el cataclismo Un enormizar De la benza Va a mantener Con vida A Shadesu En tiempo suficiente Para que termine Borrando a Vexus No hay tiempo suficiente No está el daño Es muy difícil Que en este momento Atlacuadescuad Pueda voltear esto Sobre todo Porque tienen Una bonificación Del varón Tienen todas Las torretas De grado 2 Abajo Y no tienen La misión En su jungla La cantidad De sentinelas De color rojo Que hay en la jungla Del equipo De Atlacuadescuad Están limpiando Están completamente Ciegos No pueden salir De su base No pueden ya Afrontar una batalla Por equipo Tienen que buscar El error Y aun así En este momento Ash Knight Tiene un margen De error bastante grande Para evitar la remontada Sí Varias cosas Varias detalles importantes Uno de ellos Es el aguante Que ya tiene Brinder Aguanta muchísimo ¿Sabes? No fue No fue suficiente Vexus Como para poder Frenar El empuje De este ente De las sombras Sino que tuvo La necesidad Tuvieron la necesidad Que llegase al Link Y que llegase a Amazing Eso es muy importante Pero el equipo de Azur Knight Es muy mal Para Atacuadescuad Porque eso Está hablando Uy se va a presentar Frente a frente Y le dice Hola compadre ¿Qué hacías? Cataclismo Van a bajar a Rey Pero está la redención El daño es demasiado No hay forma de bajarlo Adiós también Al cumla Del equipo de Atacuadescuad Y eso es una masacre Atacuadescuad Está siendo masacrado Ash Knight No toma prisioneros Y es un exterminio A favor del equipo De Ash Knight Que me parece Que va a terminar Va a cerrar esta partida Se lleva El primer inhibidor Van a acabar Con la torre Del carril central Un segundo inhibidor Todavía tienen La bonificación Del varón Y están atacando Las torretas Del Nexu Van a dejar expuesto El corazón De la base Del equipo de Atacuadescuad Y se está acabando La vendeja De su Astro Estrabos 12-0 El tirador Del equipo De Ash Knight Lo que juegan Estos chicos ¿Por qué no los vean Del mundial? Están saliendo A defender Última defensa Desesperada Pero van a retirarse Van a jugar Con la comida Y van a eliminar El segundo inhibidor Para regresar A su base Canjear el oro Y venir A terminar A esta partida Muy Muy Incesivo Y muy importante Lo que hacen La venza Lo que hace Martel A favor De su Tirador Saben que es fuerte Él sabe que está fuerte Él tiene confianza Sabe que puede hacer Muchos daños Es una veña Hace muchísimo daño Es un asco De daño Lo que genera Y en ese Iban El problema De atacar Después Que fueron De a uno Fueron de a uno Primero Se lanza a Bexu Se le pelea El uno contra uno Lo logrará ganar Shade De pronto Aparece Deadly Y trata con lo mismo Después aparece A me Y sin Entonces Fue un uno a uno Uno a uno O sea No es momento De tomarse turnos Para ver Que se logra Bajar a la veña Tienen que ir De todos completos Tienen que caerles Todos completos Es cierto Que ahí fue Una Mala fortuna Quizás Por así decirlo De que Bexu Estuviese solo En ese momento Regresando No se esperaba Que parece Se ven Pero aún así Me parece Que tienen que ir En conjunto Ya sabemos Que el aturdimiento Que puede generar Brown es importante La provocación También Sí Shade Tiene la capacidad De quitarse Dos Dos Una provocación El aturdimiento Gracias a que tiene Purificar Y tiene también El Fajin Tiene la posibilidad De quitarse Dos de encima Pero aún así Es muy importante Lo que puedas Realizar sobre él Y la forma En que peleen Alrededor De Laura De Bonjo Alrededor De Laura De Carter Sabemos que hace Muchísimo De la Entonces ahí ¿Sí? ¿Sí? No, no Me arrojó De Chess Porque tenemos GG Para el equipo De Azure Nine Que hace Una estompeada A manos De Shadesu Con esta Bain 15-0 Compañero ¿Qué podemos decir? Es lo peor Que puedes hacer En cualquier Partida No quieres ver A una Bain Con 15 asesinados Encima Se vuelve Completamente Imparable Y Atacua De Squad Ya no tenía Las herramientas Para detenerla Sí Fue bastante Fuerte Fue bastante Bueno Al final La partida La jugaron Muy bien Sabían Su win Condition El equipo De Azure Nine Sabían que Tienen que Proteger A Bain Con Garras Con dientes Con escudos Con todo Básicamente Tener un Maokai Tener una Seiyuan Y tener una Oriana Tener una Lulú Permite Eso Te da Facilidades Para poder Protegerla Para poder Cuidarla Y al final Pues su agresividad Su juego agresivo Quizá Amazing Debió haber Iniciado Un poquito Agresivo Sobre el Carreo Inferior Aprovechando Que el Equipo De Azure Nine Estaba Presionando Tú lo Mencionabas Al inicio De la partida Estaban Presionando Muchísimos Muy agresivos Estaban Haciendo Es Empujes Pero Al final Creo Que reacciona Muy tarde Creo que Reacciona Muy tarde Ya han visto Como juega Azure Ya lo conocen Desde bastante tiempo Ya han jugado Varias partidas Antes Entonces ya conocen Sus rotaciones Ya saben Que en un momento A otro Van a aparecer Cuatro abajo Que en un momento A otro Van a aparecer Los cinco abajo O sea Ya lo conocen Ya saben De eso Todo el equipo De Atlock Es consciente De eso Yo estoy seguro Y no hicieron No prepararon Nada Para un contraataque Para poder Pervenir Ese tipo De cosas Se la jugaron Demasiado También Link Por ejemplo Cuando Cae En el carril Inferior Contra Chase Les regalan Unas kills Extra Que no tenían Que haberles Regalado Para nada Bajo Torres Si te acuerdas Todo este tipo De cosas Fueron las que Al final Les complica La partida Al equipo De Atlock Squad Me recordó Mucho El estilo Que usaban Los Gigamite Marine Lo que les dieron Famosos Y destacan En la MCSI De este año Que En cuanto podían En cuanto Obtenían Ese nivel 6 Ese nivel 7 Estaban Los 4 Los 5 Jugadores En el carril Inferior Castigando Obteniendo Asesinatos Y consiguiendo Objetivos De manera Muy rápida Porque se llevaron Una torre Lastimaron Muchísimo La segunda Torreta Del carril Inferior Y se llevaron El dragón Hicieron Hicieron Una bola De nieve Increíble A partir De ahí Porque se Llevaron Tres Asesinatos A favor De esa Vayne Y entonces Se volvió Una bola De nieve Francamente Fue Increíble Ver a Shadesu Con Bane Aprovechando Toda Esa Ventaja Y Haciéndola Valer Para su Equipo Porque Finalmente Lo que tienen Los tiradores Es que Dependen Enteramente De su Soporte Hasta Hasta el Final de la Partida Hay muy pocas Excepciones Bane Es una De ellas Y lo Menos Que quieres Es que Llegue A un Late Game Que Le apresuraste De manera Increíble Con esos Tres Asesinatos En el Carril Central Bueno Sí Carril Inferior Carril Inferior Bueno Nos vamos A ir A una Pausa Mi buen Amigo Mapache Mi buen Amigo Racon Vamos A ir A una Pausa Mientras Se preparan Las Cosas Y Nos En la Siente Partida Regresa Raciel En este momento Estar muy cómodo Para poder Estar Acompañarte En esta Partida Porque Confío En los Muchachos Yo confío Mucho En mis Analistas En mis Narradores Aquí Con los que Trabajamos Con los que Nos preparamos Y yo sé Que haremos Siempre Un excelente Trabajo Así que ¿Qué dices Mi buen Amigo? Vamos A la Pausa Vamos A la Pausa Report Raciel AFK Y No se Vayan Continuamos Con Lore El Salvador Volvemos Phil Ch 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 ¡Gracias!